Griego la tiene más grande Bueno, hemos pasado al plan A, porque el plan B era los caramares y el plan A es esto. Necesito coger los dragones y grabarlos. ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo el primero señores! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Qué guapo, Griego! A ver, enséñalo. ¡Ah! ¡Segundo! ¡Qué guapos son, son preciosos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 A ver si se puede hacer casi al horno. A ver, enséñalo. Ahora sacó el mío también. ¡Ah! ¡Qué rabia! A ver, Griego, un plano chulo. Griego la tiene más grande. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! No, 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 no. Sí, qué guapo. Pero guapo sí. Veo mucho brillo por ahí. No, es un pajel. Un pajel y un diablillo. Un timoni. Toma un timoni. Bueno, un pajelito que se va al agua. Espera, chaval. Venga, chicos. Se va, se va. Menos mal. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahora sí que se vea. Ole. No, no, no. No, no, no. Hay tipos de pesca que un paso menos va mal, pero se puede, pero... Bueno, ahora va el mismo que grabado. Lo que grabaste la otra vez y ahora esta... Sí, pero lo de la otra vez es muy poco. Sí. Sí. Por eso quería grabar hoy plano y no iba bien, se lia. Y así es que no me estoy enterando o no me pican. Porque la otra vez te acordás que con la cámara tampoco le gustaba mucho. Gracias por ver el video. otro guapo bien chulo, este hace medio kilo ya este griego todos así son guapos los rayoncetes tú no tanto como un rayoncete, tú no más como un diablillo de esos podrían ser dos rayones, mira que te digo mira, mira, mira ah no, puta, el de abajo no lo es es bueno, el de arriba sí el de arriba es guapo el de arriba es roncito y abajo una puñetera de estas un parquito un parquito, un pajero bueno, al agua como un puñetero misil una araña oh, doble doble del nene vale, vale vale vamos lo he visto, hay que pensar en el raón doble tete vale, el raón guapo, tío de los chulos hay que lo veamos y yo, tío, qué rabia pero bueno, uno vale, me he clavado en un zéroe para el calor bueno son territoriales que tienen su... hay que ver unas cuantas hembras que es esto, tío me ha pegado una caballa o algo aquí arriba mírala me ha bajado del raón la madre que la ha hecho, tío vamos a coger los primeros del raón eh, otra vez luego la busco, aposta y no las encuentras joder, venga, hombre dos raones toma ya ay si es que soy el millón, el millón tiri, tiri, tiri mira qué guapo tiri, tiri el de arriba se ha comido dos anzuelos joder, macho madre mía no tenía hambre el lío dos anzuelos dos gampas se ha comido el de arriba a la vez no tenía hambre el tío qué fuerte venga, tira rápido que hay voy voy si es un raro es mini mini este está bien me cago en venga chicos me cago en esos chiquitito que asqueroso, mirad a lo callado claro, el he limpiado de pajeles y se ha sacado del rado venga mira que pedazo de rado que ha sacado Grego ahora que guapo ah, pero esto es un rado venga si, enormes oh, que guapo el de Grego eh, que le va a caer va encostando, eh hostia ¿has visto que le ha atacado algo? eh que le ha atacado algo debajo del barco ¿no lo has visto? hostia, salió un pece han salido pececillos enanos a atacarle a ver ¿qué es eso? a ver el de arriba que es Grego es como si fuera un una servidola pequeña no ¿con la meta? con la meta no sé ¿qué nave? ves, ves ¿lo ves? ¿los han visto los pececillos? otra vez abajo del barco se vienen qué guapo este, tío qué chulos son ¿tú? me voy a juntar a la no ¡toma! ¡toma! ya es hora, eh ¿tú? 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 ¿qué chaves de la mar? ¡eh! qué chulitos tío que sois si hicieseis 5-6 kilos cada uno parece, parece ¡vamos! ¡vamos! ¡ahí va, Dios mío! ¡no sé, eh! a ver, a ver más grande ¡espa ahí! ¡qué caladita! ¡ahí viene, ahí viene! ¡me has agarrado! ¡guapo! el harem, como los raones a ver yo menos mal que aquí hay un agujero los raones porque venga, a ver si yo creo que ya te he pillado ¿eh? macho llevas un rato ahí con la caña de al horno no sé qué te ha pasado ¿eh? se me ha ido ¡hostia! ¿de barrio sésamo es este? ¡de barrio sésamo! mira, Greg, ¿cómo te mira? ¡meh, meh, 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 meh ¡qué feo! sí, doble, te velo que si son dos raones no, un raón y una araña pero bueno ¡ay! mira, mejor guapo, ¿eh? vamos a ver volte por este lado segundo que se vea ¡ay, qué chulo, tío! qué chulo venga, vamos para allá, Greg ¡qué chulo! ¿qué llevas? ah, vale sí, está ¿cuánto caña para que agredo? ¿sabéis? ahí la cámara es súper liada me caching Ross como no lo haya grabado bien ¿verdad un pez tan pequeño? ¿por qué? ¡ole! bueno, habría latas por aquí abajo por aquí dando vueltas voy a hacer una bajada más con esto a ver todo sea por la ciencia, chicos con la cámara es imposible ¡qué guapo, eh! pero chulos, tío no hemos sacado ninguno marcados hay que grabar un CT de más guapos es que son guapos coge los sin guantes o sea, te lo pongo en un huevo no es el más corto, pero cuenta cuenta como uno ¡qué guapo! ¡qué guapo! ¡qué guapo! este trapo tiene solera ya este trapo se va nadando a puerto sí, no se va a poner en puto ni llevarlo ni para lavar jajajaja diría que es uno pero puede ser cualquier otra cosa es uno pequeñito el trapo mágico con agujero para el dedo pulgar si te muerde en el dedo, vamos ¡ole! pensaba que era un tordo o algo madre mía, qué guapo ¡qué guapo, tío! el tercero ¡de los últimos! ¡hombre! ¡vámonos! ¡te quedan dos! pues no tiraba el puñetero me quería asustar mira, 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 mira mira, mira, mira ¡mira, mira, mira! ¡míraloooo! ¡toma, qué guapo el doblete! madre mía, tío ¡qué doblete más guapo! ¡qué chulo, tío! ¡es miñón! a veces los botifarrones de los que nos quedan por ahí dentro bueno final de la jornada con el plan A que era este coger ahí unos cuantos raones para probarlos ahí creo así que nada por la mañana calamares y ahora los raones y no ha ido mal yo pensaba que cogería con menos vale nada el próximo día que creo ser violas el próximo día otra cosa vamos a probar de coger alguna y marcarla creo que sí venga vale ¡se buenos! que no 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 no